La seguridad que tenemos en Cristo Cada verdad declarada a continuación está basada en las citas del Evangelio de Juan referidas Cree de todo corazón cada verdad, confiesa cada verdad en voz alta Usa estas verdades como acciones de gracias en tus oraciones Pide a Dios que cada una de estas verdades se hagan realidad en tu vida Somos hijos de Dios porque Dios nos dio el poder al creer en Cristo y recibirlo Juan 1 del 11 al 12 Jesucristo es Dios y es poderoso y hace milagros para reafirmar nuestra fe Juan 1 47 al 51 y 2 11 23 Podemos acercarnos a Jesús con toda confianza y pedirle milagros Él hará milagros por nosotros como dicen Juan 2 del 3 al 10 Por creer en Jesucristo tenemos vida eterna y no nos perderemos Juan 3 del 14 al 16 y el 36 Al creer en Jesús no somos condenados Juan 3 17 al 18 Al hacernos Jesucristo milagros por creer en Él nuestra familia también llega a creer Juan 4 del 46 al 53 Por creer en Jesucristo no seremos condenados hemos pasado de muerte a vida Lo dijo Jesús en Juan 5 24 Creer en Jesucristo implica creer a Moisés creer lo que está escrito en la Biblia Como dice en Juan 5 46 Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús Jesús es el centro de toda la Biblia Por creer en Jesús estamos haciendo la obra de Dios Somos saciados totalmente y seremos resucitados en el día final Tal como lo dice Juan 6 del 28 al 29 Juan 6 35 y Juan 6 del 37 al 40 Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte No queremos hablar de ella Algunos no queremos pensar en ella Así que nos hacemos cirugías cosméticas Y mientras continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina Sino a la Biblia ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastes 3.2 Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir Está establecido que el hombre muera una sola vez Y después de esto el juicio La muerte está acompañada de tantas incertidumbres Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice Prepárate para encontrarte con Dios Y quiero preguntarte esta noche ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz Eso fue un juicio Dios juzgó a Cristo en tu lugar Y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti Él hizo eso por ti porque te ama Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón Arrepentimiento es cambiar Cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo Viéndote a ti mismo como un pecador Y viendo la santidad y la justicia de Dios Mirando a la cruz de Cristo Y aceptando que Él murió por ti Luego lo segundo que debes hacer es creer Esa palabra significa más que sólo creer en tu mente Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor Y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo Y servirle ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida Y tienes que tomar una decisión con Cristo Un cambio radical debe ocurrir Antes de que puedas entrar en el cielo Antes de que puedas ser aceptado por Dios Tú dirás Bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados Tú te arrepientes y crees Crees en Cristo Y lo recibes en tu corazón Y dices Señor Jesús, ven a mí Y Él va a venir Tú no tienes mucho tiempo Tú estarás en la eternidad Y la decisión que tú tomes esta noche Puede decidir dónde estarás ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera Vivirá Vivirá CC por Antarctica Films Argentina